Gracias a los amigos de Producciones El gran, el gran, el gran faraón El gran, el gran, el gran faraón Gracias por el cariño A los amigos de Sonido y Luces Estudio 54 Lo máximo Y una canción Una primicia calientita Lo nuevo, nuevo Quiero, quiero Quiero mi venganza Te lo dice el grupo El grupo 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 Por siempre Bolivia Enrique Báilando En la canción Un chino Una primicia calientita 2021 Para todos los corazones Sí, señor Y arriba La mano Manos arriba Hey, hey Las manos arriba Hey, hey Las manos arriba Hey, hey Si me van las manos arriba Y esa vueltita Sí, eso Y esa vueltita Sí, eso Y esa vueltita Sí, eso Y ahora sí cantamos ¿Acaso tú me querías Cuando llorabas por ti? Salud ¿Acaso tú me sonreías? Solo te molestas más ¿Dices? Después de tanta existencia Ahora dices que sí ¿Eh? Después de que la tu historia Arme vencida Vienes a mí Para así cantamos Quiero mi venganza Igual te guayaré Quiero mi venganza Me toca ser de ti Cantamos, cantamos Quiero mi venganza Igual, igual te haré Quiero mi venganza Me toca ser de ti ¡Chu! ¡Ella nació lo nuevo, nuevo! ¡El Damiño! ¡El Yelkir! ¡Lúcio Gutiérrez! ¡Los compás! ¡Váilando, vamos! ¡Anda! ¿Dónde tengo que pasaré? ¿Dónde está la gente a pasaré? ¡Arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chu! ¡Las manos arriba! Y esa vueltita sensual Y esa vueltita sensual Y esa vueltita sensual ¡Esa vueltita sensual! Ahora sí cantamos ¿Cómo dicen? ¿Acaso tú me querías? Cuando llorabas por ti ¡Ajá! ¿Acaso me sonrías o solo te molestas más? Después de tanta insistencia, ahora dices que sí Después de que la tesora, a mi bendita vienes a mí Quiero mi venganza, igual te guayaré Quiero mi venganza, me tocas de sufrir Quiero mi venganza, igual te guayaré Quiero mi venganza, me tocas de sufrir Quiero mi venganza, igual te guayaré Quiero mi venganza, me tocas de sufrir Quiero mi venganza, igual te guayaré Quiero mi venganza, me tocas de sufrir Siempre con Estudios Elky en Tata, Perú Mano a tu amigo, bebecito, que guapo, bebecito 2021, y arriba bailando mozano Tienes las manos arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Tienes las manos arriba, de esa vueltita, todos Tienes las vueltitas, todos Tienes las vueltitas, todos Tienes las manos arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Suscríbete al canal!